Aula Flamenca con Álvaro de la Fuente en Expo Flamenco. Aula Flamenca con Álvaro de la Fuente en Expo Flamenco. Y bienvenido a una nueva aula flamenca de este portal de Expo Flamenco. Si en algo se caracteriza la flamencología de sus orígenes, es por la presencia de la fantasía entre algunos de sus protagonistas. Por el enorme grado pasional del flamenco desde todas sus dimensiones, siempre nos encontramos con que algunos de sus actores, artistas, aficionados o estudiosos, se deja llevar por la pasión para sobrepasar los lindes de la razón e ingresar en el terreno de los fantasiosos y en ocasiones delirantes. El corpus teórico del flamenco desde sus comienzos, allá a finales del siglo XIX, viene marcado por una dualidad contrapuesta. La fantasía, en base a intuiciones y leyendas, y la realidad, fundamentada en el estudio riguroso y metódico. Te voy a hablar muy brevemente de dicha dualidad histórica. Se considera Antonio Machado y Álvarez de Mófilo, el iniciador de la flamencología, como disciplina de estudio. Con sus trabajos en las últimas décadas del siglo XIX, inauguró una teoría sobre los orígenes del flamenco, impregnada de un enorme gitanismo, en la que el flamenco auténtico y originario es el gitano, criticando duramente el profesionalismo del cante iniciado por los cantaores no gitanos. Un flamenco que, en su opinión, fue perdiendo pureza y calidad a medida que se fue, en el ámbito profesional y artístico de los cafés cantantes, mezclando con los andaluz, ignorando de Mófilo que, precisamente, la característica nuclear de la música flamenca, desde su mismo nacimiento, es su gran mestizaje de componentes de muy diferente naturaleza desde la motivación profesional, encontrando, precisamente, en los cafés cantantes, el contexto idóneo para la germinación de los diferentes estilos y variantes flamencas. Sorprendentemente, de Mófilo, y he aquí la dualidad de la que hablábamos anteriormente, ignoró los estudios de autores coetáneos, músicos, escritores y ensayistas, como Eduardo Ocón, Benito Masi Prat, José María Sarvi, Isidoro Hernández y, sobre todo, Hugo Suchart, que aportaron trabajo mucho más convincente y fundamentado, aunque menos romántico y exótico. Trabajo que apuntan que la música flamenca no nació desde el gitano, sino desde la tradición musical andaluza al reinterpretarse desde los gitano, entendiéndose éste como una corriente cultural, artística y estética, promovida por el romanticismo y el andalusismo cultural de la época. ¿Por qué, sin embargo, se impusieron las ideas de Demófilo en vez de las de, por ejemplo, Susarta? ¿Creemos que por la sempiterna tendencia del aficionado en dejarse llevar por el exotismo heredada del romanticismo del siglo XIX? En general, querido amigo y amiga, a los flamencos nos encanta teorizar sobre los hondos desde la fantasía, huyendo de la, entre comillas, aburrida realidad. Vamos a disfrutar de una caña interpretada por Diego Morón el Tenaza, un cantador precisamente de la época de Demófilo que se cuenta fue alumno aventajado del gran Silverio Franconetti, el gran protagonista del movimiento creativo que se produjo en el seno de los cafés cantantes. ¡Suscríbete al canal! 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 En la década de los 60 del siglo XX, el indiscutible maestro don Antonio Mairena y el ilustre poeta de Puente Genil, Ricardo Molina, plasmaron en el influyente libro Mundo y Forma del cante flamenco toda una ideología sobre el origen y desarrollo del flamenco cimentada en una visión gitanista continuando claramente la línea de Demófilo. En opinión de estos autores, el flamenco comenzó a aflorar de los hogares de los gitanos de Andalucía occidental una vez que estos dejaron de ser perseguidos legalmente ya bien avanzado el siglo XVII. Una afirmación nunca contrastada. Molina y Mairena inauguraron la corriente ideológica conocida como el mairenismo, ya superada desde la flamencología. Una corriente resumida en los siguientes principios. Se fundamentó en la tradición oral, careciendo de método científico. Estableció el origen gitano del cante flamenco, proponiendo una teoría escasamente fundamentada. Fijó una diferenciación cualitativa entre supuestos cantes gitanos y supuestos cantes no gitanos, entre cantaores de etnia gitana y cantaores de etnia no gitana, a favor siempre de los primeros. Y propuso una supuesta estapa hermética en la gestación del flamenco, de carácter misterioso, inaccesible y vivencial, criticando duramente la dimensión profesional del cante promovida en la etapa de los cafés cantantes. Por lo tanto, podemos identificar, en términos generales, al mairenismo con la fantasía de esta segunda dualidad contrapuesta. Su opuesto, la realidad, se cimentó en las teorías que también a partir de la década de los 60 del siglo pasado, autores como los musicólogos Hipólito Rossi y García Mato comenzaron a desarrollar, cuestionando con argumentos sensatos la exclusividad de la etnia gitana en la creación del flamenco. Estos autores sustanciaron sus estudios en el análisis musical del flamenco y sus relaciones con otras músicas que le precedieron o fueron coetáneas, un método de investigación sin duda más fiable y serio al partir de algo tan palpable como es la música. Desgraciadamente, los trabajos de estos autores, cuando aparecieron, fueron en general ignorados, imponiéndose con fuerza las teorías de Molina y Mairena. Escucha este extraordinario cante por cabales del gran don Antonio Mairena, protagonista principal de esta segunda dualidad histórica. ¡Gracias! 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 de Murcia yo vengo se lloré y así le traigo amaré mi río armado mi río de flore ah 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 y ah ah Es la tierra que no quiero vivir. Habrá si 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 la tierra que no quiero vivir. Investigándose en el flamenco con rigurosidad y método científico, por mencionar a algunos de los más preclaros investigadores, Blas Vega, Ortiz Nuevo, Manuel Borges, Ramón Soler, Faustino Núñez, Guillermo Castro, etc. No se entiende que retrocedamos más de 50 años ante un nuevo profeta de los hondos que con grandes cualidades oratoria y comunicativa, más con nula rigurosidad científica demostrada, trata de encasillar el origen del flamenco en una música, o mejor dicho, en la música andalusí, narrando en una historia muy bonita que engatusa y embeleza a una gran mayoría de aficionados al cante, poco dado, desgraciadamente y en general, a la lectura y reflexión pausada de los estudios serios y fundamentados. Me estoy refiriendo al ínclito Antonio Manuel, que con su delirante arqueología de los hondos, está protagonizando una imparable y preocupante presencia en los medios de comunicación y circuitos de divulgación hondos, creando legión de acólitos para la causa. En este caso, observamos, además de los lícites intereses económicos, un manoseado nacionalismo andaluz que el pasado y el presente ha demostrado que es incompatible con nuestra, insisto, mestiza andalusía. Antonio Manuel olvida, entre otras cosas, y en mi opinión, lo siguiente. La música andalusí no fue traída por los árabes, que nos invadiaron en el siglo VIII, sino que es producto, siglos después, de la mezcolanza de la milenaria y mestiza tradición musical andaluza con la música que trajeron los árabes. El orientalismo que se observa en el flamenco, la escala frigia, la carga melismática y el microtonalismo, y que algunos erróneamente consideran que es aportación exclusiva de los árabes, ya estaba aquí en Andalucía, mucho antes del siglo VIII. Y el género flamenco, de acuerdo a las últimas investigaciones de la flamencología, es un producto artístico del siglo XIX, reinventado por motivos sociales, políticos, culturales y artísticos, a partir de todo el complejísimo magma musical andalus. Ojalá, querido amigo y amiga, que esta tercera dualidad sea la última y se imponga definitivamente un corpus teórico en el que la sensatez sea su más preclara cualidad. Te dejo esta fantástica interpretación a compás de tanguillo, cante mestizo por excelencia, como te contaré en otro programa, del gran cantautor andaluz Javier Ruival, con una letra que representa toda una declaración de intenciones de la universalidad del flamenco, con un verso genial en el estribillo. Ahora nacen los flamencos en donde les da la gana. Hasta la próxima. Saludos flamencos. Saludos flamencos. valiente, sin casta ni pedigrí, más chica que un colibrí, y de corazón caliente, viene la geisha gitana, repartiendo soniquete, te mata por martinete, y te alivia por liviana, tócale la bajañí, y que se entere la gente, la niña del sol naciente, canta y baila pa' morir, que me expliquen el misterio, como es que esta criatura, tiene el temple y la hechura de la gran pastora imperio, por la gloria de Silberio, y la de la mejorana, ahora nacen los flamencos, en donde les da la gana. Dice la gente, dice la gente, ¿Qué se habrá creído esa? Una flamenca de haichi, siendo paya y japonesa, ¿a dónde va esa gachita? Que se meta en el tai chi, que es lo que gusta en Oriente, ¿quién te habrá llamado a ti? Anda y vete con tu gente, pero sale flor de loto, con palomas en las manos, y no hay payones y gitanos, que no lian un alboroto, ole como le llamen, y a las penas sayonara, que se callen los majaras, y a los tontos que les den, que me expliquen el misterio, como es que esta criatura, tiene el temple y la hechura de la gran pastora imperio, por la gloria de Silberio, y la de la mejorana, ahora nacen los flamencos, ahora nacen los flamencos, ahora nacen los flamencos, en donde les da la gana. Toma la llave del cante y también el girardillo, por flamenca y elegante yo te traigo este tanguillo, y te traigo un puñadito, de la sal de la bahía, y de romero un ramito y un olé por bulería, carita de porcelana, con esa gracia exquisita, tírame gloria bendita, no me dejes con las ganas, si me bailas un poquito, yo me hago samurái, y por eso mismo grito, viva Tokio y viva Kai, y que me expliquen el misterio, como es que esta criatura, tiene el temple y la hechura de la gran pastora imperio, por la gloria de Silberio, y la de la mejorana, conmigo, ahora nacen los flamencos, ahora nacen los flamencos, ahora nacen los flamencos, en donde les da la gana. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.